Si os parece, vamos a las procelosas aguas del cine de serie Z, ¿vale? Vamos a hablar de auténtico cine cutre, aunque bueno, esto también lo es, 365 días. Y me voy a marcar de otra crítica, ¿vale? Me estrené la semana pasada con el Superman de Bangladesh y vamos a quedarnos en la península de Lindostán, ¿vale? Vamos a seguir ahí. Y nos vamos a ir de Bangladesh a la India, ¿vale? Por cierto, Juan, ¿qué es lo que le pasó a mi crítica del Superman de Bangladesh en YouTube? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué no está colgada? Explico. En el programa completo en YouTube la podéis ver, pero cuando intenté subirla por separado, de repente, o sea, ponemos imágenes de muchas pelis y tal. Pues me llegó, o sea, subo la crítica de Carlos y a los 3 segundos de subirla me viene un bloqueo instantáneo por parte de Bangladesh. En plan, ¿qué haces insensato? Cabrón, la eliminé y dije que no quede rastro. A mí además lo que me flipa de lo que estás contando, como contaba la semana pasada, el canal Bangladesh y NTV es quien ha subido a YouTube esta película. Y en la propia descripción pone que es una película de dominio público, ¿vale? En la propia descripción del propio canal que la ha subido a YouTube. Pero luego reclaman los derechos. En fin, no te disminuyen. Bueno, y tampoco critiquemos que encima la han subido gratis para que la vea todo el mundo, joder. Sí, sí, pero luego ellos mismos dicen que es una película de dominio público y que seguirán subiendo más. En fin, inexplicable. Esa es la oportunidad, Carlos, para que contactemos con ese canal y les ofrezcamos tus audiocomentarios en español para el público. Es verdad, Irene. Seguro. Y llegar a un acuerdo comercial. En fin, bueno, aprovechando el verano y que el cine de tiburones está de moda, de hecho llevamos ya dos programas hablando de tiburones. O sea, empezamos hace dos semanas con Deep Blue Sea 2, la semana pasada con Landshark y he querido seguir la tradición. Y me voy a lanzar para comentar una de las peores películas de tiburones jamás rodadas. A Tank, la versión india de tiburón de Steven Spielberg, ¿vale? Una película que comenzó a rodarse en los años 80, ¿vale? A finales de los 80 y no la acabaron hasta 1996, ¿vale? O sea, yo creo que mi teoría es que no se atrevían a terminarla, ¿vale? Tenían ahí el rodaje y digo, uf, Dios mío, hasta que un día le echaron huevos y la acabaron, sin temor a las consecuencias. En fin. Es el boy hunt de las películas de tiburones. Sí, prácticamente. Es una versión del clásico de Spielberg, bueno, con bastantes licencias, y ha adaptado a los gustos locales. Es decir, que hay muchas peleas exageradas, de estas que le pegan un puñetazo a alguien y sale volando, que es maravilloso, del cine indio. ¿Pero por qué hay peleas? Pues porque hay peleas, porque el protagonista es un macho y hay una mafia, bueno, hay un mafioso local que le está generando problemas. En fin, bueno, ahora lo veréis, voy a hacer un repaso por algunas de las mejores escenas. Hay, por supuesto, bailoteos sin Tony, son muchos bigotes y exceso de metraje, ¿vale? Porque la película sobrepasa las dos horas, se hace larga, pero bueno, las paridas están tan bien repartidas por la trama que al final el visionado merece la pena echarse unas risas. Por cierto, que la editó Domingo López en España a través de su sello Trasorama Distribución. O sea, que esta película se puede ver con subtítulos en castellano, en que ya está agotada. Pero bueno, lo mismo... Y la proyectamos en Sala Z. Es verdad, se proyectó en Sala Z. Si buscáis por mercadillos o tiendas especializadas o a lo mejor por la web de Apple, que total lo mismo queda alguna copia. O en la mansión del terror, ahí lo dejo. Pero bueno, como digo, vamos a hacer un repaso por las mejores escenas de Atank. Esto es una excusa mía, pues para poner escenas chungas y echarnos unas risas. Y como dice Ericio, os la dejé yo la copia de Atank. Es verdad. Esto es historia real, ¿cierto? Es verídico. No teníamos copia de la película y nos dejó la propia copia de Trasorama Distribución, nos la dejó Ericio. Eres un héroe, Erick. En fin. Y también dice que tiene seis tramas, más o menos, sí. O sea, básicamente se mezclan muchas subtramas. Tenemos, por ejemplo, la trama del hombre que se casa y la noche de bodas sale mal. ¿Vale? Tenemos una noche de bodas que sale muy mal. Vamos a verlo, por favor. Vídeo uno. No te vayas, por favor, no te vayas. No te vayas, se está haciendo de rogar. La chica en la noche de bodas. Me hace mucha gracia. Sí, además, todas siempre cantan con el mismo falsete de bodas. Con el mismo tol. Sí, 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 en el cine de Bollywood. Porque además esto es Bollywood. Esto no es Tollywood ni Collywood. Esto, hasta donde tengo entendido, esta sí que es de Bombay, vamos, de la industria bolivudiense. Bueno, pues el típico número musical, que para el que no lo sepa, aunque bueno, esto ya es sobradamente conocido, pero lo digo por si acaso, las escenas de baile son una metáfora del sexo en el cine indio, ¿vale? O sea, que se supone que se lo están pasando bien. Aunque yo no sé qué metáfora es, si estaban vestidos, que ahora se desnude. Pero bueno, no lo sé. Oye, han pasado de estar en un bosque o en una playa, ojo. Sí, sí, tal cual. Y vais a ver que ahí, a cierto ser no le gusta cómo canta esta mujer, ¿vale? Y le va a dar su desaprobación. Por ejemplo, decide bañarse en la playa. Coño, estamos en la secuencia de Inclad. Se ha hecho de noche cuando aparece el tiburón, claro que sí. Y a tomar por culo. A tomar por culo. Esto sí que se acaba en la noche de bodas. Mucho de lo grande. De mala manera. Y ala, ya está. Compuesto y sin novia, se ha quedado compuesto y sin mujer, el protagonista. En fin, a mí también me gusta mucho de esta película los efectos especiales, ¿vale? Porque son de bazar chino y esto no lo digo de manera gratuita, ¿vale? O sea, digo, son de bazar chino porque lo son. En concreto, el tiburón de la película es de estos de juguete que si los aprietas, seguro que pita, ¿vale? Como los juguetes de los perros. Sí. Ahora lo vais a comprobar porque, aunque no pita, pero sí hace otra cosa. Vais a escuchar por fin lo que hace un tiburón cuando sale de las profundidades. Mirad. Ahí vemos el chanquete. Gruñidos de tiburón. Claro que sí. Gruñidos con efecto bocoder. Y ahí tenéis el tiburón de plástico, de esos que pitan. Con efecto eco, el gruñido del tiburón. En fin, para que diera más miedo, pues evidentemente le ponen gruñidos. Todo muy lógico. Y ojo porque en esta película no se cortan un pelo, ¿vale? Ya que el tiburón se come a mucha gente incluyendo niños. Vamos a verlo. Ah, bueno. Como en la original de Spielberg, claro. Bueno, pues perfecto. Bueno, ahí tenemos a los típicos niños con el traje de baño en la playa, ¿no? Ya erita. Con el típico gorro de lana de ir a la playa. Sí, con un gorro de playa. Claro. A tomar por culo el niño. ¿Y qué le ocurrirá? ¿Se consiguiera salvar del tiburón de plástico? A tomar por culo. El niño es de Tarragona. Con sangre salpicando y todo. Pero mira, esto también lo hacían en tentáculos de Ovidas Onitis, ¿eh? Lo de los dos niños. Sí, es verdad que puede haber visto. Hombre, y recordemos que Tentáculos de Ovidas Onitis es una copia descargada de Tiburón de Spielberg. Entonces, todo está conectado. Tiene sentido. Bien. Así de cruel es el tiburón indio, como habéis visto. La sangre salpica y tiñe el mar con sangre de niño. Y es una película donde también hay lugar para la acción, como he dicho, al más puro estilo Bollywood. Ojo a cómo elimina el protagonista al malo de la función. Vamos a verlo. Un helicóptero. Ahí está viniendo el helicóptero de juguete. De esos del Imaginarium. A ver. ¡Bravo! Sale volando y le atraviesa con una lanza en el aire. Maravilloso. A la vez que explota el helicóptero. Entonces, el malo no es el tiburón. Era este. Hay dos malos. Está este señor y el tiburón, por supuesto. Con el cual también hay que acabar. El tiburón es una de las cosas social. Social. Claro. Que, de hecho, esa gracia que acabas de hacer, la hacen en la película que vas a comentar. Luego, Pedro. Pero, bueno. Muy bien tirado. Muy bien tirado porque enlaza con la película que viene luego. En fin. Y ahora vamos a ver el glorioso desenlace. Con un poquito... Me he permitido meterle un montaje de sonido. ¿Vale? Pues para que quede clara la referencia. Vamos a ver cómo el protagonista elimina al tiburón. Liberoza a Willy en versión Gore. Sí. Claro que sí. Salpicarlo. Muy bien. Ay, haciéndose un sushi de tiburón. Vale, hay que decirle que imaginación le echan. Sí, sí. Bueno, que nos van a joder lo de YouTube. Vale, bueno. En fin. Esto es el tiburón de Bollywood a Tank. Recomendable. Como digo, se hace larga. Pero, bueno. Tiene suficientes paridas repartidas por la trama. Y con los subtítulos de Domingo López, si tenéis la edición en DVD de Trasonama, pues se hace entretenido el visionado. En fin, le doy tres cacas. Yo a esto le doy tres cacas. Muy bien. A ver si... Ahí está. Tres cacas de tiburón. ¿Vale? Y nada, hasta aquí, pues eso, mi crítica del tiburón de Bollywood.